Buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al taller subnacional avanzando la carbono neutralidad para la región de Tarapacá. Los talleres subnacionales son espacios virtuales en los que conversamos sobre cómo avanzar hacia la carbono neutralidad considerando el contexto de cada región de Chile. Estos talleres se desarrollan con financiamiento de la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus y de la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática, aportes entregados a Chile en su rol de presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Hoy tendremos dos sesiones muy interesantes en la región de Tarapacá. Una en la mañana, esta sesión, y una en la tarde. Esta sesión de la mañana será una sesión introductoria a la carbono neutralidad en que aprenderemos de qué se trata este concepto de carbono neutralidad, cuál es la huella de carbono de nuestra región, y conversaremos sobre acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono con soluciones locales. Hoy por la tarde, a las 15 horas, empezará un taller sobre huella de carbono territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados. El taller será enfocado a organizaciones y municipios y será dictado por el programa Huella Chile. Si son parte de una organización o municipio y aún no se han inscrito en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla o en el chat. Para iniciar nuestra sesión matutina, quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra Ministra de Medio Ambiente y Presidenta de la COP25, Carolina Schmidt. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller Avanzando a la carbono neutralidad en esta linda región. Agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional, la Unión Europea en Chile junto al programa Euroclima Plus y al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD. Agradecer también a los gestores municipales y a los múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleos y una mejor calidad de vida para las comunidades. El reciente informe del IPCC establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero. Y Chile no es la excepción. El sexto informe del Comité Científico de las Naciones Unidas es un verdadero código rojo que no solo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano, sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países, empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad más tardar al año 2050 como pide la ciencia y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados Celsius. Nuestro país, a pesar de ser un muy pequeño emisor, ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Chile ha sido reconocido dentro de los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo, liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias. Amigas y amigos, el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación y para el gobierno del presidente Piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético, social y económico. En abril del año 2020, en medio de la crisis sanitaria global provocada por el COVID, Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, con gran ambición convirtiéndose no solo en el primer país de América Latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido. Nuestra NDC representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas, comprometiendo a Chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el periodo 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración, es decir, que colaboran a la mitigación y a la adaptación en océanos, bosques, economía circular, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra NDC, es decir, los presupuestos de emisiones de carbono para cada uno de los sectores de nuestro país. Este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático, analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región. Sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo. Tenemos un gran desafío por delante, que duda cabe, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del COVID para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva, más limpia, más saludable, baja en emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país. Estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidad y acciones concretas para la mitigación del cambio climático en la región. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en Código Rojo y veremos durante este taller como la región de Tarapacá ya se está viendo afectada por el cambio climático y también qué podemos hacer en la región para contribuir a la carbono neutralidad del país. Esta información debe impulsarnos a cambiar por el clima porque es tiempo de actuar. A continuación, quisiera invitar a la Ceremi del Medio Ambiente de la región de Tarapacá, Moira Rojas. Moira, muchas gracias por acompañarnos hoy. El espacio es todo suyo. Hola, muchas gracias, Danilo. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Sabemos que hay múltiples actividades y que ya es como el cuarto taller que hemos tenido sobre cambio climático, sobre carbono neutralidad. Así que van a irse seguramente. Ahí estamos viendo, sí, se están uniendo cada vez más personas. Así que yo no me cabe la menor duda que sobre todo para la jornada en la tarde vamos a tener gran cantidad de público. Quiero agradecer a todos los que están conectados en este minuto, escuchando este importante y gran taller sobre la carbono neutralidad, como ya lo ha dicho nuestra ministra Carolina Schmitt. Agradecer todo el apoyo, ¿cierto?, de los organizadores de este taller y de quienes nos han acompañado en todo este proceso a cargo de la presidencia de la COP25. Y bueno, comentarles en definitiva que, como dijo la ministra, la urgencia climática no puede esperar. Ustedes han visto y muchos conocen en el informe, ¿cierto?, del último IPCC, la urgencia climática y cómo debemos enfrentar el cambio climático porque efectivamente las poblaciones, ¿cierto?, las ciudades, las personas y la actividad económica, ¿cierto?, está siendo afectada por el cambio climático. Así es que con este taller, ¿cierto?, vamos a conocer muchas de las acciones que se están haciendo a nivel nacional, a nivel internacional y también en la tarde a nivel regional respecto de la carbono neutralidad. Como país, ¿cierto?, indicarle que efectivamente nosotros estamos trabajando a través de tres instrumentos de la carbono neutralidad, que son, como dijo nuestra ministra, todos los compromisos ambiciosos, importantes y con métricas, ¿cierto?, para medirlos, establecidos en las NDC. Los NDC han sido presentados, ¿cierto?, en el año 2020, en abril, con compromisos muy importantes en torno a la mitigación y a la adaptación y especialmente, ¿cierto?, a las soluciones basadas en la naturaleza. Por otra parte, ¿cierto?, tenemos, tramitando, ¿cierto?, vamos a ser uno del, no sé si el quinto o sexto país en el mundo que vamos a tener establecido por ley la carbono neutralidad en nuestra ley marco de cambio climático, que está avanzando de manera muy rápida. El presidente le ha puesto suma urgencia a este proyecto de ley que está en el Congreso y el que va a tener, ¿cierto?, muchas obligaciones para los diversos ministerios, tanto en materia de mitigación como de adaptación y coordinación entre las diversas acciones y políticas que lleva a cabo cada uno de los ministerios para reducir, ¿cierto?, nuestras emisiones. Y finalmente, ¿cierto?, también por otra parte, tenemos nuestra estrategia climática de largo plazo, una estrategia nacional que estamos construyendo y que se va a ver materializada también en estrategias regionales de cambio climático. Eso, la estrategia regional de cambio climático va a ser un instrumento fundamental para poder hacer una bajada regional, local, con una mirada, ¿cierto?, desde la particularidad que tiene cada una de las regiones, ¿cierto?, en materia de mitigación y sobre todo de adaptación, para poder enfrentar, ¿cierto?, con fuerza los impactos del cambio climático. Ese instrumento y también las políticas regionales de gestión de riesgos de desastre. Veo que nos acompaña aquí Danilo y a la audiencia nuestro director regional de la ONEMI, ¿cierto?, pronto un nuevo servicio. Así es que también agradezco su presencia aquí, siempre colaborando y muy interesado, y la verdad que esos dos instrumentos regionales y la incorporación a los planes regionales, ¿cierto?, a los planes, ¿cierto?, comunales, que cada municipio tiene, de la variable de cambio climático y de la variable, ¿cierto?, carbono-neutralidad y gestión de riesgos de desastre, es fundamental para los territorios y para las personas. Así es que vamos a estar conociendo, como decía, todas estas acciones, en un marco general de la carbono-neutralidad, y vemos como también a nivel nacional, a través de la campaña Race to Zero, muchos países, más de 120 países, ¿cierto?, muchas empresas, grandes empresas, incluso algunas muy generadoras de gases de efecto invernadero, universidades importantes y muchos miembros de la sociedad civil están comprometidos con la carbono-neutralidad. Así es que es una urgencia, y aquí en la región estamos trabajando también para ello, a través, ¿cierto?, de diversas instancias, como son la creación, ¿cierto?, de áreas protegidas marinas, en esta región humboldtiana, que es una región que está subrepresentada en nuestra región, la creación de dos humedales costeros, este año 2021, ¿cierto?, la creación de más de nueve puntos limpios de reciclaje, para todas las comunas de la región, con salas de educación ambiental, para fomentar la cultura y la educación de la economía circular y del reciclaje, y un estudio con fondos regionales para conocer el estado de salud, por así decirlo, de nuestra biodiversidad marina en al menos diez puntos de nuestra costa. En energías renovables hay unos grandes avances a nivel regional en cuanto a la generación de estas energías, que también nos va a poder contar, creo que está con nosotros alguien del Ministerio de la Seremia y Energía, que nos va a contar a nivel regional, todos los avances que se están haciendo. Siempre falta, siempre es poco, para la urgencia climática que estamos viviendo, pero la voluntad de todos los ministerios, la voluntad del gobierno, el presidente Piñera, de nuestra ministra, de las autoridades locales, de los municipios de nuestra región, están enfocados en eso. Así que, que tengan un gran taller, una gran jornada, y muchas gracias por acompañarnos, Danilo, a todo el equipo, ¿cierto?, en estos talleres hacia la carbono neutralidad. Bueno, nosotros agradecemos sus palabras y su presencia, y también la importancia de traer todos esos instrumentos de evaluación y demostrar que mucho está siendo hecho, que hay muchas personas involucradas, todos tomando acción, y que esperamos que este taller también sea un apoyo para empezar o continuar la acción para los que están aquí presentes. Así que, Seremia, agradecemos nuevamente su presencia, por estar aquí acompañarnos y por sus palabras. Para continuar la sesión, quisiera comentar sobre qué actividades que vamos a realizar en las próximas dos horas de esta mañana. En la primera parte, comenzaremos aprendiendo más sobre el cambio climático y carbono neutralidad. Veremos cómo está la huella de carbono de la región y cuál es nuestra huella aproximadamente. En esta primera parte, dejaremos planteado el problema del cambio climático en la región. Luego, nos dividiremos en dos grupos. En una sala, tendremos a las municipalidades y otros miembros del sector público y gobiernos locales, y en una segunda sala estará la ciudadanía y el sector privado. En cada sala, vamos a conversar para descubrir potenciales soluciones que cada uno de estos grupos puede implementar para reducir la huella de carbono de las comunas, de las empresas y de las personas. Finalmente, nos reuniremos al final para compartir lo que conversamos en las salas de trabajo y cerrar el evento. Este evento será participativo y para esto ocuparemos la herramienta Mentimeter en que vamos a recibir sus preguntas y también hacer una actividad de participación. La primera empieza ahora. Para ingresar en la aplicación, pueden ingresar en otro dispositivo entrando en el site mentimeter.com con el código de acceso o en el mismo dispositivo que están, haciendo clic en el enlace que aparece en el chat de Zoom. Si tienen algún problema técnico para ingresar en Mentimeter, puede comunicarse directamente con Bárbara Rojas, que les apoyará para resolver cualquier dificultad técnica y poder participar de estas actividades. Al entrar en Mentimeter, ustedes verán la primera pantalla, que es la pregunta sobre de qué comuna te conectas. Y aquí, como las soluciones son locales, queremos escuchar, queremos diversidad de comuna, de que traiga sus soluciones, de que traiga sus experiencias, de que traiga los problemas de realmente donde conectas. Y aquí vemos que ya tenemos seis respuestas, excelente. La mayoría de aquí hay algunas personas de autospicio, bienvenidas. Y invito a los demás participantes también que ingresen a Mentimeter, podiendo ingresar en el celular, ocupando en menti.com con el código que aparece en la parte superior de la pantalla, o haciendo clic en el enlace que aparece en el chat de Zoom. Y aquí ya vemos que tenemos diez participantes, diez respuestas, que la mayoría es de Iquique y también algunas nuevas de autospicio. Así que, una de Kouchane, disculpa, no sé cómo se pronuncia, espero que haya pronunciado bien, y que puede traer una perspectiva distinta. Una de Pika, excelente, bienvenido, bienvenida. Y ya tenemos quinze participantes, trayendo sus experiencias de los diversos puntos de la región. Avancemos a la pregunta, entonces. La segunda pregunta es, ¿qué sector perteneces? Aquí tenemos también las experiencias, no solo geográficas, pero también de contextos, del sector público, del sector privado, de las empresas, de la academia también, muy importante, y de la sociedad, que son personas representando organizaciones o ellas mismas que quieren poder apoyar a la carbono neutralidad desde sus hogares y cotidiano. Aquí vemos ya aproximadamente mitad de la audiencia del sector público, la otra mitad está dividida como un cuarto del sector privado, un poco de la academia y la sociedad. Y así que parece que hay bastantes perspectivas distintas o una distribución interesante para generar una conversación y llegar a soluciones que pueden ser implementadas en cada uno de estos sectores. Ahora vamos a empezar con cuatro preguntas sobre el cambio climático de carbono neutralidad. Esto es para saber cómo venimos al taller, con qué conceptos ya venimos en esta conversación y poder aprender y profundizar en estos conceptos en la presentación que seguirá en cinco minutos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál alternativa sobre el octomio climático es falsa? ¿Falsa que es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿O es falsa que causa el aumento de sequías, lluvias y plagas? ¿Era falsa que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada? ¿O es falsa que la solución es la carbono neutralidad? Y habrá siempre una alternativa de no lo sé, en que está bien, aquí no hay nota, no hay nada, simplemente vengo para saber, para aprender más. No sé qué alternativa de esta es falsa sobre el cambio climático. Entonces, les pido que vayan seleccionando las alternativas, o la alternativa que más se ajusta a los conocimientos que ya tienen. Y ya tenemos 14 participantes, podemos mostrar los resultados. Y vemos que hay una persona que dice que la falsa es que causa aumento de sequías, lluvias y plagas. Y la gran mayoría de las personas de la audiencia diciendo que la alternativa falsa es que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada. ¿Qué es la alternativa correcta en este caso? Porque el cambio climático ya está ocurriendo, ya trae efectos adversos para el país y también para la región. Y en la presentación vamos a ver cuáles son estos efectos en más detalle. La siguiente pregunta es, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Los llamados GEI. Vamos a ver mucho esta sigla en la presentación y vamos a hablar mucho de estos gases. Entonces, ¿cuál es la percepción? ¿Cuál es el concepto que ya tenemos de estos gases de efecto invernadero? Son el gas carbónico, el dióxido de carbono y el metano. Son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. Son todos los gases emitidos por el hombre. O son los gases tóxicos para las personas y animales. O siempre la opción de, no lo sé, estoy aquí para aprender y escuchar cosas nuevas para poder aportar a la carbono neutralidad del país. Gracias. Veo las respuestas llegando, las personas pensando en la alternativa más ajustada a los conocimientos que ya tienen y vamos a ver la respuesta a esto y muchos más conceptos en la reunión que se sigue. Ya tenemos 13 respuestas de la audiencia. Vamos a avanzar y mira, hay una... Aquí hay un poco más de discordancia entre la audiencia. Casi mitad de las personas que respondieron dicen que son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. Una parte casi igual que son el gas carbónico y el metano. Una otra parte que dice que son todos los gases que emite el hombre. Y entonces vamos a explicar esto en más detalle a continuación en la presentación que seguirá. La próxima pregunta es, ¿qué es la carbono neutralidad? Venimos aquí en un evento llamado Avanzando hacia la carbono neutralidad, pero ¿qué es? ¿Qué significa este concepto? ¿La carbono neutralidad es un efecto natural del cambio climático? ¿O la carbono neutralidad es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera? ¿Quizás la carbono neutralidad son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera? ¿O la carbono neutralidad es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos? Y también hay la opción bastante válida de no lo sé. Nunca había escuchado el término. Quiero estar aquí para aprender lo que es y cómo aportar. Ya veo ocho, nueve respuestas. Cuando tengamos un nivel mayor, vamos a ver el resultado y cuál es la comprensión de las personas ya sobre el tema de la carbono neutralidad y ver las respuestas en la presentación a continuación. Ya disminuyó el nivel de respuestas, así que veamos. Y hay una mayor distribución aquí. Hay algunas personas que dicen, no sé qué es la carbono neutralidad. Fantástico, vamos a aprender. Espero que salgan de este taller sabiendo y podiendo explicar para los amigos, los funcionarios, qué es la carbono neutralidad, los colegas. Y aquí vemos que, bueno, después que mostré la respuesta, muchas personas, casi mitad, diciendo que es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son emitidos. Y una otra parte de la audiencia dice que es no emitir gases de efecto invernadero y una menor parte diciendo que son técnicas para remover estos gases de efecto invernadero de la atmósfera. Bueno, la siguiente y última pregunta antes de la presentación para ver las respuestas es ¿cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? La carbono neutralidad es meta de Chile a 2050. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de poder lograr esta meta? ¿Es mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar? ¿Es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda? ¿Es comprando bonos de carbono? ¿Es esperar una ley que me indique qué hacer? O, no lo sé, estoy aquí para aprender. También, nunca había escuchado, vengo aquí para aprender y saber cómo contribuir. Entonces, ya vamos con 13 respuestas. A veces las respuestas demoran un poco para llegar, 16. Aquí ya hay un consenso en la sala. ¡Qué fantástico! Entonces, de que la mejor forma para alcanzar la carbono neutralidad es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda. ¿Qué es la respuesta correcta? Lo importante aquí es la reducción y la compensación que vamos a saber exactamente qué significan estos conceptos. Vamos a ver las respuestas a estas preguntas y mucho más en la presentación que sigue. Y me gustaría comentar que pueden hacer preguntas para la presentación en este, a través de Mentimeter, haciendo clic en el botón de Q&A y que vamos a responderlas al final. Y ahora me gustaría invitar a Pia Vige, experta en sostenibilidad, para que nos comente entonces estos conceptos fundamentales de cambio climático y carbono neutralidad para la región de Tarapacá. Pia, la palabra es toda suya. Muchas gracias, Danilo. Es un placer estar aquí en nuestro último taller, avanzando a la carbono neutralidad. Y qué lindo que terminamos en la región de Tarapacá. Me encanta. Siempre que tengo la oportunidad voy. Me encanta el desierto. Es mi parte favorita del país, yo creo. Hoy día les quiero comentar varias cosas. Vamos a hablar de cambio climático. Y de cómo ese cambio climático está afectando a la región de Tarapacá. Cómo ya lo está afectando y cómo se espera que la afecte. Y luego vamos a ver cómo se organiza esta cosa de la carbono neutralidad, que de eso vinimos a hablar, ¿verdad? ¿De qué se trata la carbono neutralidad y cómo se organiza alrededor del mundo? Y vamos a finalizar esta parte del taller para después pasar el trabajo en grupos con una introducción a la gestión del carbono. ¿Cómo nosotros podemos gestionar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? Así que partamos por el principio. Partamos con qué es el cambio climático. Y aquí quiero que se fijen. Les voy a mostrar una animación. Aquí tenemos un termómetro. Acá hay un calendario. Y quiero que se fijen cómo va cambiando la temperatura del termómetro en la medida que pasan los años. Ahí está. Y aquí tenemos un lugar importante que es la atmósfera. Resulta que existen gases que tienen un efecto invernadero. Y eso significa que al llegar a la atmósfera son capaces de atrapar el calor proveniente del sol, evitando que éste se escape al espacio. Este efecto invernadero en su justa medida permite la vida en la Tierra. El problema es que nos hemos pasado en casi 50% la concentración histórica de estos gases, lo que provoca que haya más energía dentro de nuestro planeta. Esta energía extra provoca una mayor temperatura de la atmósfera, el mar y la Tierra, cambia los patrones normales de los vientos y altera el estándar de precipitaciones, causando sequías e inundaciones cada vez más frecuentes y más prolongadas de lo que nosotros o los sistemas naturales estamos acostumbrados. Esto a su vez está acelerando la extinción de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente. Así que ya vemos que el cambio climático es el cambio en el clima que ocurre por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que atrapan el calor que hay en la Tierra y no lo dejan escapar al espacio. Y esta energía es la que luego nos cambia el clima, porque hay más energía para el viento, hay más energía para las lluvias y así. Así que ojalá que hayan quedado con una buena idea de qué es el cambio climático, cómo se relaciona con el efecto invernadero y cuál es el rol de los gases de efecto invernadero en toda esta historia. Los gases de efecto invernadero, para responder la pregunta del quiz, son el dióxido de carbono o CO2, el metano o CH4, y además hay otros más de 100 gases que son gases de efecto invernadero, entre los cuales se encuentran el dióxido de nitrógeno y los gases refrigerantes, los R12 de la vida que usamos en el refrigerador de la casa y que también están en los sistemas industriales. Así que tenemos varios gases de efecto invernadero. Normalmente no son tóxicos, pero sí atrapan el calor del sol. Seguramente han escuchado de metas de temperatura, que la temperatura no tiene que aumentar más de 2 grados, de 1 grado, de 1,5 grados. ¿Qué significa esta cosa de que aumente la temperatura en 2 grados? Bueno, la historia es un poquito más compleja que un aumento en temperatura de 2 grados. Aquí tenemos tres modelos matemáticos del futuro, futuros posibles. Si la temperatura promedio en el planeta aumenta 1,5 grados, si el promedio es de aumento de 2 o si es un aumento de 4 en promedio. Y ahí la palabra clave es, la he dicho como cuatro veces, es promedio, porque la temperatura no va a aumentar igual en todos lados. Lo más notorio de estas tres proyecciones es que hay manchas en el mapa. Las manchas simbolizan temperaturas. Las más claras son temperaturas menores o aumentos menores de temperatura. Y las más oscuras simbolizan aumentos mayores de temperatura. Si ustedes se fijan hacia los polos, se espera que las temperaturas varíen más, aumenten más con respecto a lo que siempre han sido. Y hacia el centro de los continentes. Si ustedes se fijan en la costa, normalmente el aumento es menor, pero en la medida que vamos ingresando en los continentes, se empiezan a poner más oscuras las manchas. Aquí, bueno, en Chile lo sabemos perfectamente bien, ¿verdad? En Iquique, eterna primavera, temperatura casi constante de 23 grados, 3, 19, 25 todo el año. Pero si nos vamos a pica, ¿verdad? Ya la cosa nos varía bastante más, porque los extremos de temperatura son mayores. Entonces, eso mismo, ese mismo efecto que ya sabemos que existe, se va a acentuar en la medida que nos aumente este promedio global de temperaturas. Va a ser desigual el aumento. En Chile, bueno, somos altamente vulnerables al cambio climático. Cumplimos con siete de nueve criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ya les voy a contar un rato más qué es la Convención Marco. Pero por el momento quedémonos con la idea de que esto cumplimos con siete de nueve criterios de vulnerabilidad. ¿Y en la región cómo estamos? Bueno, en la región tenemos áreas costeras de baja altura. Tenemos zonas de bosque, perdidas ahí entre medio de la cordillera. Bueno, y también tenemos la pampa ahí, aunque está un poquito seca, pero todavía hay un poquito de árboles. Tenemos territorio susceptible a desastres naturales. Hay áreas propensas a seguir incertificación. Sorpresa, ¿verdad? Vivimos en el desierto de Atacama. Claro que tenemos áreas propensas a seguir incertificación. Hay ecosistemas montañosos que son los que más van a sufrir, los que primero van a sufrir con estos cambios del clima. De hecho, ya estamos viendo cambios. Entonces vemos que aquí en la región cumplimos con cinco de los nueve criterios, cinco de los siete que cumplimos a nivel nacional. Y por lo tanto, la región es susceptible y vulnerable al cambio climático. Veamos cómo ya están los impactos del cambio climático en la región y cómo se nos vienen por delante. Partamos por lo primero. Para los próximos 40 años, más o menos, se espera que los modelos indican que la temperatura podría aumentar 1,9 grados Celsius en promedio en la región. Entonces, imagínense, van a ser 1,9 en promedio, pero en Iquique podrían ser tal vez 1 y en Pica podrían ser, no sé, tal vez 3 o 4. Esto es un promedio. Y las precipitaciones se esperan que aumenten. Así que vamos a ver cómo eso nos afecta. En cuanto a la biodiversidad, por estos cambios de temperatura y de precipitaciones, se esperan efectos perjudiciales en ciertos sistemas hotspots, como los humedales del alto andino y especies de flora endémicas vulnerables o en peligro de extinción. Entonces, ¿por qué? Porque va a llover más en algunos lugares, va a llover menos en otros lugares, y vamos a tener más temperatura en todas partes. Y esto, y nuestros sistemas hotspots en Chile son muy sensibles a los cambios. Las plantas y los animales están muy adaptados a unas ciertas condiciones de operación. Si se las cambiamos, empiezan a sufrir. Aquí ya tenemos noticias que hablan de extinción de ciertas especies. Proponen medidas para evitar la extinción de la golondrina negra de mar. Lamentablemente está en peligro de extinción. Con respecto a los recursos hídricos, a pesar de que se espera que llueva más, estas lluvias probablemente van a ser lluvias extremas. Y por lo tanto, no vamos a poder tal vez verdear el desierto, sino que van a ser estas lluvias que nos inundan las ciudades, que nos causan problemas, destruyen infraestructura, y que erosionan el suelo. Y al mismo tiempo, vamos a estar pasando por periodos de escasez hídrica. Qué raro esto, ¿verdad? Las dos cosas al mismo tiempo. Pero así ocurre, porque cuando tenemos la lluvia muy concentrada, no la podemos acumular, no la podemos aprovechar, y realmente no tenemos unas condiciones húmedas de operación continuas que nos permitan hacer, por ejemplo, más agricultura. Con respecto a la salud, en 40 años, ¿verdad? Con estos cambios de temperatura y precipitación, se esperan variaciones en la distribución y frecuencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, garrapatas y otros insectos, así como un aumento de enfermedades infecciosas, diarrédicas y la malnutrición. Y esto tiene que ver con el acceso al agua que van a tener las distintas comunidades, ¿verdad? Vamos a estar en periodos de escasez hídrica y tenemos que ver que todas las personas tengan acceso, al menos, a agua potable para fines sanitarios. En las ciudades va a aumentar la demanda sobre el recurso hídrico, las ciudades van a crecer y también va a ser más calor, por lo tanto va a haber más demanda de recurso hídrico. Se esperan olas de calor acentuadas en prácticamente todo el país, no solo en la región. Y bueno, si estoy usando más agua, también voy a tener más presión sobre el alcantarillado. Así que ahí vamos a tener que trabajar más en los sistemas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo. Con el aumento en temperatura, la transmisión energética también sufre, como se pierde más energía en los sistemas de transmisión. Y se espera que haya más presión sobre servicios de transporte y servicios de salud, en parte también porque la gente va a estar con las bolas de calor, va a haber más propensión a ciertas enfermedades, entonces vamos a tener más presión sobre los servicios de salud. Todas estas cosas que les he dicho hasta el minuto probablemente no les suenan mucho a cambio climático, porque uno piensa, bueno, cambio climático, no sé, lluvias, aluviones, sequía, ese tipo de cosas. Y todo esto como que no parece tanto cambio climático, pero son los efectos que va a tener y que ya está teniendo, de hecho. Además, vamos a tener los eventos hidrometeorológicos, que son los que asociamos más con el cambio climático, y estos podrían poner en riesgo la infraestructura pública, como estas lluvias intensas que les mencionaba antes. Otro ejemplo, ola de calor afectará a siete regiones de Chile, las máximas llegaran hasta 36 grados. La localidad donde más se sentirá este fenómeno será la comuna de Pica, en la región de Tarapacá. O sea, ahí ven ustedes ya una noticia del año 2019, que ya las olas de calor, ya casi nos acostumbramos ya a las olas de calor, o ocurren a cada rato, incluso en meses extraños como en invierno. Veamos cómo va a ser el efecto sobre la pesca y la acuicultura. Se espera que por esto del cambio climático, como tenemos más energía en el planeta, los vientos corran más rápido, aumenten también la intensidad y la frecuencia de las marejadas, lo que, por supuesto, va a poner en riesgo a la gente que vive en el borde costero, las ciudades que tenemos en el borde costero, pero también la infraestructura, como por ejemplo los puertos, las caletas y las propias playas, porque el mar como que se las va comiendo. Esto a su vez traerá pérdidas de días de operación y si eso no fuera suficiente, o sea, si no fuera suficiente con que no puedo salir a pescar o a recolectar, ¿verdad? Los recursos invertebrados que viven en el mar se verían afectados por la acidificación del océano. Entonces, lo que pasa es que el dióxido de carbono que está en el aire se disuelve en el mar y lo va acidificando. Esto es un proceso natural que ocurre, pero lo va acidificando. Y cuando se acidifica, todos los invertebrados, especialmente los que requieren conchitas, los choritos, etcétera, todos esos parecidos, los locos, la conchita es más difícil de producir cuando el agua está ácida. Entonces, muchos no pueden producir su concha y mueren. Es más difícil que sobrevivan estos animales. Así que ahí, protejamos a los locos, luchemos contra el cambio climático. Protejamos nuestra biodiversidad. Otra noticia, esto es de enero de este año, Armada emitió aviso de manejadas entre Arica y Bio Bio. Esto cada vez es más frecuente. Estos son algunos de los impactos que el cambio climático está teniendo y tendrá cada vez más acentuadamente sobre la región. Pero si quieren conocer más y lo quieren conocer a nivel de comuna, pueden visitar el Atlas de Riesgos Climáticos, el ARCLIM, que se encuentra en arclim.mma.gov.cl. Ahí está toda esta información, pero a nivel de comuna. Está súper bonito y fácil de navegar, así que se los recomendamos muchísimo. Esto del cambio climático es un problema gigante a nivel global y por lo tanto, tiene también una organización, una coordinación a nivel global para luchar contra él. Esta coordinación se ve, comenzó y está fundamentada en una cosa que se llama la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Un nombre súper largo, ¿verdad? Entonces le ha molado a poco. ¿Qué es una convención? Una convención es un acuerdo. Es como cuando yo convengo algo con un amigo, o sea, me pongo de acuerdo con mi amigo, ¿verdad? Y se llama marco porque engloba otras cosas. Igual que un marco engloba una foto, por ejemplo. Entonces tengo este acuerdo marco sobre cambio climático. Ese es el tema del que estamos discutiendo, ese es el tema del cual fue el acuerdo. ¿Y quién tomó este acuerdo? ¿Quién hizo la convención? Fueron las Naciones Unidas. Fueron todos estos países que se han reunido. ¿Cuál fue el acuerdo que tomaron? ¿Cuál es la convención? Bueno, primero, reconocen los países que el cambio climático es un problema. Y que es un problema tan grande que hay que hacer algo al respecto incluso aunque no sepamos exactamente lo que va a pasar en el futuro por causa del cambio climático. O sea, el riesgo de lo que podría pasar en el futuro es tan grande que vale la pena invertir y hacer cambios y hacer lo que sea necesario para evitarlo aunque no sepamos exactamente lo que viene. Ahora sí que lo sabemos. Hace un par de semanas salió el informe, el más reciente informe del IPCC, de una de las organizaciones que está dentro de esta convención marco, que es el cuerpo científico de la convención marco, diciendo que el cambio climático está causado por nosotros y que va a tener unas consecuencias devastadoras en todo el planeta. O sea, ahora ya lo sabemos. Cuando esta decisión se tomó hace 30 años más o menos, no estaba tan clara la ciencia. Eso es ese comentario. En la convención también se establece un objetivo. ¿Y cuál es? Es el de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que desde la revolución industrial hasta ahora han ido subiendo la concentración, la cantidad de estos gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera. Como primera meta tenemos que lograr estabilizarlas, o sea, que no sigan aumentando. Esa es la primera meta de la convención marco y eso es la carrera contra el tiempo que estamos corriendo ahora. Además, la convención mantiene el control de lo que se está haciendo al respecto de cambio climático en cada una de las partes que son las naciones que forman esta convención. ¿Y cómo es que las partes se organizan? Lo hacen en la conferencia de las partes. ¿Qué es la conferencia de las partes? Es una conferencia, es un evento como cualquier conferencia a la que hemos ido todos nosotros, pero en esta conferencia se juntan los países. La conferencia de las partes ocurre más o menos una vez por año que ahora con la pandemia se atrasó un poco. Y ahí se juntan y negocian. La COP es el cuerpo supremo de toma de decisiones de la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Entonces, es el cuerpo supremo de toma de decisiones. Ahí es donde se corta el queque, va a decirlo en buen castellano. Pero en la convención por supuesto que el trabajo que tiene es promover la implementación efectiva de la convención. La idea de la COP, la idea de esta tremenda es que nos juntemos a conversar de cómo estabilizamos las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si no, ¿para qué nos juntamos? En la COP se analizan los resultados de las medidas que los países han tomado para luchar contra el cambio climático. Se analiza el progreso que se ha logrado en la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero y se adoptan y toman decisiones sobre acuerdos políticos y legales. Y un acuerdo político y legal conocido y que está vigente ahora es el Acuerdo de París que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado. El Acuerdo de París es un acuerdo vinculante que ya ha sido ratificado por 191 de las partes y que en nuestro país está vigente desde el 12 de marzo de 2017. O sea, ya llevamos más de cuatro años con el Acuerdo de París vigente. Hemos tenido un buen tiempo para trabajar. ¿Qué es el acuerdo? ¿Cuál es la meta común que se define en el Acuerdo? Es limitar el calentamiento del planeta recuerden siempre el calentamiento promedio esto a dos grados Celsius sobre niveles preindustriales intentando no pasarse de 1,5 grados Celsius. Vamos por partes acá. ¿Qué son los niveles preindustriales? Era la temperatura promedio que había en el planeta hasta antes de la Revolución Industrial. De hecho, se considera un periodo entre 1850 y 1900 la temperatura promedio del planeta de ese periodo es lo que llamamos niveles preindustriales de temperatura. De los niveles preindustriales queremos no pasarnos de 2 grados Celsius de aumento y ojalá no de 1,5. ¿Por qué no pasarse de 1,5 grados Celsius? Porque hay países completos que son islas. No tienen tierra en continentes, son solamente islas y que los modelos matemáticos indican que si pasamos de un promedio de temperatura sobre niveles preindustriales de 1,5 grados Celsius estos países van a quedar debajo del agua. Imagínense lo terrible que sería eso. Vamos a perder sus culturas, su biodiversidad, todo, todo lo que implica un país. Entonces, por eso, para salvar a estas culturas y salvar esa biodiversidad es que tenemos que hacer todo lo posible de no pasarnos de 1,5 grados Celsius. ¿Cuál es el problema? Que ya nos pasamos de 1,1. Entonces, todos los días se nos achica el margen de acción que tenemos para efectivamente parar el cambio climático donde está y tratar de controlar los efectos más graves que pueda tener en el futuro. Los países, por supuesto, que han tomado este acuerdo de París se reúnen todos los años en la conferencia de las partes, pero no se juntan así a conversar porque sí, no más. Se van a comprometer con acciones concretas para combatir el cambio climático y lo hacen a través de un documento que se llama la Contribución Determinada Nacionalmente o Contribución Determinada a Nivel Nacional que es la NDC que seguro que han escuchado la NDC en el diario o en otros webinars a los que han asistido. Es un documento un documento donde se listan los compromisos que el país ha tomado. En nuestra NDC, en nuestra Contribución Determinada a Nivel Nacional hemos establecido también una meta como país y esa es de que al año 2050 como país vamos a tener neutralidad en los gases de efecto invernadero. ¿Qué es esta cosa de la neutralidad? Estoy en un taller de carbón neutralidad, vamos a verlo. todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero, lo vimos en el video, ¿verdad? La basura genera gases de efecto invernadero, prender el auto tiene gases de efecto invernadero, la electricidad que consumimos tiene gases de efecto invernadero, la producción de carne también produce gases de efecto invernadero, todo, todo, hasta respirar produce gases de efecto invernadero, todo. Y esos gases se van a la atmósfera. ¿Cómo lo hacemos para sacar los gases de efecto invernadero de la atmósfera? La verdad es que no lo hacemos nosotros, o nosotros lo hacemos pero a muy pequeña escala. Los que realmente se encargan de esto son los bosques y los océanos y en general los ecosistemas saludables. Esos son los que sacan carbono de la atmósfera. El problema es que cada vez somos más personas en el planeta y cada vez queremos tener más cosas, por lo tanto, cada vez producimos más y emitimos más gases de efecto invernadero. ¿Por qué quiero cambiar las avarillas? ¿Por qué quiero cambiar el auto? ¿Por qué quiero tener un hotel más grande? ¿Por qué? Sumo y sigue, ¿verdad? ¿Por qué me quiero comer un asado todos los domingos? Todas las cosas que hacemos generan gases de efecto invernadero y cada vez estamos generando más y al mismo tiempo que estamos haciendo eso estamos cortando los bosques, ensuciando los océanos y en general quitándole salud a los ecosistemas naturales que se encargan de sacar el carbono de la atmósfera. Entonces, tenemos un tremendo desbalance que cada día se pone peor. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Rebalancear esta ecuación. Reducir nuestras emisiones por un lado y aumentar la capacidad que tenemos de sacar carbono de la atmósfera. En ese momento lograremos la carbononeutralidad. La carbononeutralidad se logra cuando las emisiones de gases de efecto invernadero son iguales a las remociones de gases de efecto invernadero. Ahí está la carbononeutralidad. Entonces, los gases, el poder que tienen estos gases de calentarme la atmósfera, lo que yo emito tiene que ser igual a lo que yo saco de la atmósfera. Eso es carboneutral. Y para todos los que estén aquí representando una organización dentro del evento queremos darles un tip. Porque es distinto decir carboneutral que decir carbonecero. Carboneutral es tener este balance. Carbonecero significa no emitir en absoluto. No puedo operar mi fábrica, no puedo tener un auto y tampoco puedo respirar. Lo que es imposible, es una sutileza técnica pero que es importante cuando ustedes definen las metas de sus organizaciones usar el lenguaje correcto para comunicarse con sus partes interesadas. Entonces tenemos que hablar de carboneutralidad no de carbonecero. Para ser un país carboneutral como dice nuestra NDC al 2050 tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar las remociones de carbono que tenemos y hacer eso considerando todas nuestras diferencias. Las geográficas, las presupuestarias, las actividades productivas y la población, la cantidad de gente que tenemos en la región. Cada región de Chile tiene que encontrar su propia forma de ayudar a esta meta de la carboneutralidad. Por ejemplo, en las regiones más del sur donde tienen muchos bosques, de hecho ya hay algunas regiones que son carbono negativas, o sea que ellos emiten menos de lo que remueven. Pero a pesar de eso todavía a nivel país somos carbono positivo, o sea estamos emitiendo más de lo que estamos removiendo. Por eso todos tenemos que luchar en bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. La NDC tiene un montón de metas al año 2030. Por ejemplo, en reducir nuestros gases de efecto invernadero y otros contaminantes de vida corta, en mejorar nuestra adaptación y resiliencia al cambio climático para que cuando vengan estos cambios no nos hagan tanto daño, mejorar la salud de los océanos, promover la economía circular y también cuidar de los bosques, turberas y ecosistemas que se encargan de sacar el carbono del aire. Les quiero contar ideas de algunas pocas de las metas que tiene la NDC que son importantes que conversemos dentro del contexto de carbono neutralidad. La primera es el año peak. ¿Qué significa el año peak? Es lo siguiente. Desde el 1990 nuestro país tiene registro de las emisiones de gases de efecto invernadero que hemos tenido cada año. Y lo que vemos es que todos los años las estamos haciendo crecer. Todos los años emitimos más gases de efecto invernadero. Este año peak significa que del 2025 en adelante vamos a empezar a emitir menos gases de efecto invernadero. El año 2025 va a ser el año de nuestra historia en el que emitimos más gases de efecto invernadero. Y después, para el futuro, nunca más vamos a llegar a ese nivel. Ese es el compromiso que se toma con el año peak. Desde el 2030 en adelante vamos a tener también un techo de emisiones. Este techo de emisiones va a ser de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalentes. ¿Y qué es este techo? Bueno, el techo se llama presupuesto de emisiones. Un presupuesto de emisiones funciona igual que el presupuesto de una casa. Yo tengo una cierta cantidad de plata, ¿verdad? Que tengo que repartir entre todas las cosas que yo voy a gastar. El arriendo, la luz, el agua y así, la diversión, la benzina. Cuando yo tengo un presupuesto de emisiones, yo tengo una cierta cantidad de gases de efecto invernadero que voy a emitir en el año. Y tengo que repartirla entre todas las actividades del país que me generan emisiones. Así que ojo porque se nos viene presupuestos de emisiones, se nos vienen límites a la emisión también para todos los que, de la industria que están dentro de nuestro taller. Hay algunos de ustedes que me dirán, oye Pía, pero vienes hablando todo este rato de que el cambio climático es ahora que nos está quedando la embarrada y estas metas son al año 2025, al 2030, ¿y hoy día qué? Bueno, hoy día ya tenemos un presupuesto de emisiones. Solo que no es para el año 2021, es para la década entre 2020 y 2030. Este presupuesto va a ser de 1.100, es de 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Y de hecho ya se está conversando cómo generar un mercado del carbono y cómo generar los presupuestos de emisiones para cada uno de los sectores productivos. Así que ojo ahí, especialmente la industria. No todo en la vida son emisiones, también tenemos remociones. Y por eso tenemos metas para el manejo sustentable de 200.000 hectáreas de bosques que ya existan en el país de forma de mantener la salud de esos bosques y al mismo tiempo hacerlos productivos. Y junto con eso tenemos una segunda meta que es de reforestar otras 200.000 hectáreas que actualmente no tienen bosque. Entonces aquí estamos recuperando suelos, plantando más árboles con 200.000 hectáreas. Finalmente, una meta muy importante para todos los que viven cerca de una termoeléctrica y que sufren con la calidad del aire en nuestro país es que nos hemos puesto como meta también reducir en un 25% las emisiones de carbono negro, el hollín, el hollín que nos enferma de los pulmones. Así que esas metas son importantes. Todo esto que les estoy contando es gigante, ¿verdad? Hay que hacerlo a nivel nacional, son números grandes, ¿verdad? Hay que involucrar a mucha gente. Y es por eso que tenemos instrumentos y organismos para la gestión del cambio climático en el país. A nivel nacional, estamos todavía ahí en proyecto de ley de cambio climático, la ley marco de cambio climático que ojalá que salga luego. Tenemos la contribución determinada a nivel nacional, la NDC, que ya conversamos un poquito de las metas. La ministra en su mensaje menciona la estrategia climática de largo plazo y además tenemos planes sectoriales de adaptación y de mitigación del cambio climático. ¿Qué es un plan sectorial? Supongamos que tomo como ejemplo el sector minero. Entonces, estos planes sectoriales dicen cómo el sector minero debería ir reduciendo, esos son los de mitigación, debería ir reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero y cómo podría hacerlo y el plan sectorial de adaptación es cómo el sector minero se prepara para los cambios que el cambio climático ya sabemos que va a traer indefectiblemente. Entonces, ahí tenemos planes sectoriales de mitigación y adaptación y la idea es que tengamos planes sectoriales para todos los sectores. A nivel regional, tenemos comités regionales de cambio climático, los COREC, y una de sus funciones va a ser producir un plan de acción regional de cambio climático. Porque si bien a nivel nacional tenemos instrumentos, por supuesto que cada región y cada gobierno regional entiende mejor cuál es la realidad de su territorio. por eso que vamos a tener planes de acción regional de cambio climático. Pero seguramente en algún punto alguien que viva más lejos de la capital regional va a decir oye, pero es que no, es que la capital regional no nos pescan o no entiendan nuestras condiciones o qué sé yo. No teman. Porque también vamos a tener a nivel comunal planes de acción comunal de cambio climático. Así que vamos a tener instrumentos con una especificidad territorial importante y que van a reflejar la forma en que cada territorio puede reducir sus gases de efecto invernadero y aumentar sus remociones en la medida de lo posible. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo logramos y avanzamos hacia la carbono neutralidad a nivel de ciudad, empresa o persona? Bueno, sabemos que tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que tenemos que aumentar nuestras absorciones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, esas organizaciones que ya lo han hecho todo por reducir sus emisiones? Pusieron luz en LED, cambiaron los camiones en diésel por camiones eléctricos, están usando hidrógeno verde, tienen todo con energía solar, saben, como ya están haciendo todo lo más posible que han encontrado por hacer para reducir sus gases de efecto invernadero, pero todavía están emitiendo un poco. ¿Cómo lo hacen para hacer carbono neutrales? Lo hacen con un instrumento que se llama bono de carbono. ¿Qué es el bono de carbono? Es un papel, así de simple, es un papel que simboliza un intercambio. Yo te paso plata y tú con esa plata vas a trabajar para reducir una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Eso es un bono de carbono. Entonces, yo te paso plata y tú me pasas tus emisiones. Entonces, esa reducción que tú vas a lograr con mi inversión, yo la declaro como si fuera mía y así yo llego a la carboneutralidad, pero tú no la puedes declarar. O sea, no podemos declarar reducciones si solamente una reducción, no podemos duplicar. Eso es un bono de carbono. Estas tres cosas, reducir emisiones, aumentar remociones y utilizar bonos de carbono, son parte de la gestión del carbono. Pero recuerden que en la gestión del carbono la prioridad siempre es reducir. Siempre tenemos que partir por reducir. Y cuando ya no se puede reducir más, tiene sentido compensar a través de bonos de carbono. ¿Por qué esto? Básicamente porque si yo tengo plata en el bolsillo, me conviene mucho más invertir en mi propia empresa para que nosotros seamos más eficientes energéticamente, para que tengamos energías más limpias, para que nos modernicemos, ¿verdad? Cambiemos los equipos y nosotros reducir primero nuestra huella de carbono que estar invirtiendo en la empresa de al lado para que ellos reduzcan su huella de carbono, ¿verdad? Para que ellos se modernicen, para que ellos tengan energías limpias. Mejor lo hago en mi empresa primero y después compro bonos de carbono. Por eso que primero hay que reducir. A nivel regional, ¿cómo tenemos los datos? La huella de carbono por habitante, así aproximada, es de casi ocho toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. O sea, en promedio, cada uno de los que estamos en la región estamos emitiendo siete coma nueve toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Y eso es más alto que el promedio nacional. también es mucho más alto que lo que se llama huella de carbono justa por habitante que es de 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año. ¿Qué es la huella de carbono justa? Naciones Unidas, el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente dijo, ok, si queremos evitar el desastre climático y llegar a las metas del Acuerdo de París, todavía a nivel planetario tenemos un cierto presupuesto de emisiones. Ustedes ya saben lo que es un presupuesto. Pues tenemos un presupuesto de emisiones. Dividamos ese presupuesto por toda la población mundial. Es justo, ¿verdad? Lo que es parejo es justo. Y así llegaron a este número, 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para que ustedes se fijen y vean que realmente todavía tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por delante para mejorar la realidad regional y reducir nuestra huella de carbono personal. ¿Dónde están las principales fuentes de gases de efecto invernadero en la región? Bueno, en primer lugar es importante considerar que en la región solo hay emisiones de gases de efecto invernadero. 33% de esto viene de la minería, o sea, la región absolutamente minera. Un 28% viene, miren, de las industrias manufactureras y de la construcción por su consumo eléctrico. Y eso pasa porque la electricidad en nuestro país todavía tiene bastantes gases, emite bastantes gases de efecto invernadero, es una matriz un poco sucia todavía, y por eso que arrastra esos gases de efecto invernadero a sus usuarios. Mucho menor, con mucho menor incidencia, pero todavía importantes están los camiones de, los camiones grandes, los de servicio pesado y los autobuses que son, aportan un 8% de la huella de carbono regional, los automóviles con un 6%, la aviación y la electricidad que usan los edificios residenciales con un 4%, con un 3% está la electricidad que usan los edificios comerciales e institucionales, y ya mucho menor, con un 2% están los camiones para servicio ligero que son los camioncitos chicos que van por la ciudad, otras industrias y el comercio y las instituciones. Fíjese ahora que la cosa que menos, bueno, no es la que menos aporta, pero una cosa que aporta muy pocos gases de efecto invernadero en la región son los residuos sólidos. Normalmente cuando hacemos gestión del carbono o queremos ser más sustentables lo primero que decimos es, oye, reciclemos. Pero incluso si recicláramos todo, todo y no tuviéramos ninguna emisión de gases de efecto invernadero de los residuos de la región, sería un 1% de reducción. Todo ese esfuerzo sería para un 1% de reducción. En cambio, si trabajamos mejor en eficiencia de conducción para los camiones, podemos reducir bastante más puntos porcentuales en la huella de carbono de la región. Por eso les mostramos estos datos para que ustedes sepan qué priorizar, dónde encarla el diente primero vean qué es lo que está más cercano a su realidad. Tal vez sea la electricidad que se usa en su edificio, tal vez pueden ser los residuos, y si están en la industria, por supuesto, cómo podemos mejorar los procesos para que haya menos huella de carbono. Estos son datos oficiales del Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero para la región. En resumen, sabemos que el cambio climático ya está afectando a la región y que se va a poner peor en la medida que esto avance. tenemos que hacer algo al respecto, pero no estamos solos, porque todos los países o casi todos los países del mundo están colaborando para avanzar hacia la meta de la carbono neutralidad global hacia el 2050. Y sabemos que en esto de la gestión del carbono y la lucha contra el cambio climático, la prioridad siempre está en reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero primero y después compensar. Pero de todas maneras, todos, cada uno de nosotros tenemos que encontrar la forma en la que podemos ayudar de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero siempre ir avanzando, aunque sea un poquito, pero avanzar. Aquí me gustaría detenerme y preguntarle a Danilo, ¿tenemos preguntas ya de la audiencia? Sí, tenemos preguntas, tenemos varias preguntas y una que aparece de forma frecuente, como queremos implementar esto en nuestro día a día, queremos traer esto a la empresa, pero ¿cómo podemos incentivar las gerencias sobre el impacto ambiental? Buenísima pregunta y me encanta responderla. ¿Cómo podemos incentivar a la gerencia? Bueno, hay varios motivos. El primero es porque se ha hecho una ampliación del impuesto verde, del impuesto al carbono que tenemos en Chile y por lo tanto cada vez más empresas tienen que pagar este impuesto. No lo sabemos, pero si ya se amplió el impuesto una vez, podría ser que se amplíe otra vez. Si eres una empresa exportadora a tus mercados de exportación, a tus importadores, a tus clientes, probablemente les interesa la huella de carbono, es un diferenciador en el mercado actualmente. También te permite mantener, comunicar a las comunidades que tu empresa está haciendo algo contra el cambio climático y cuánto le otorga transparencia a la comunidad con las partes interesadas y así suma y sigue, hay un montón de motivos por delante. Además, esos son los externos, pero los internos son que cuando trabajas tu huella de carbono, también logras mucha eficiencia energética, reduces tus costos y mejoras tu operación. Así que eso es un motivo también interno para reducir los gases de efecto invernadero, medir la huella de carbono y gestionar el carbono. Espero que esos te hayan servido. Sí, ahí está como algunos tips para poder hablar con la gerencia y poder traerlos al carro también de la carbono neutralidad. Bueno, otra pregunta es sobre qué se está haciendo en la región y a nivel nacional también, pero ahora en la región respecto a la sustentabilidad del agua. Entonces, sabemos que hay medidas de mitigación que es la que estamos aquí viendo de reducción de emisiones y aumento de remociones, pero también hay medidas de adaptación que tienen que ver con evitar los impactos del cambio climático. Entonces, ¿qué se está haciendo respecto al agua? Hay muchas cosas que se están haciendo dentro de la región con respecto al agua y quiero mencionar un ejemplo de modernización de procesos mineros. Bueno, hasta hace no mucho tiempo atrás los procesos mineros usaban agua dulce, la misma agua que tomamos y que necesitamos para los ecosistemas, pero en la medida que por supuesto se ha hecho necesario, los procesos mineros se han modernizado para empezar a usar agua de mar también y de esa forma no va a afectar tanto los recursos hídricos disponibles dentro de la región. Así que eso es como una excelente medida que está haciendo el sector minero por el momento y por otro lado tenemos que en todo el norte del país se están instalando plantas desaladoras porque pucha, es que no nos alcanza el agua. Así que esas son dos medidas. Además, cosas que se pueden hacer para mejorar esto, para mejorar la gestión hídrica es enfocarse también en el agua que está usando la agricultura. Nosotros les mostramos aquí los números de huella de carbono, de gases de efecto invernadero que se emiten en la región. Eso no es, no tiene la misma prioridad, o sea, no es la minería en la que se lleva el 33% del agua de la región, no tenemos los datos para eso, no son iguales cambio climático que gestión hídrica, pero en general la agricultura consume el 70% del agua de un territorio. En la medida que nosotros implementamos medidas de riego eficiente, ya no riego por inundación, sino que tal vez riego por boteo, por ejemplo, y otras tecnologías, vamos también mejorando nuestra gestión hídrica, que es un tema que está un poquito fuera del alcance de este taller, pero que por supuesto que está relacionado a través de los impactos. Ojalá que eso haya respondido la pregunta. Además, dentro de la propuesta de la estrategia climática a largo plazo, se establecen objetivos y metas para los recursos hídricos del país. Por ejemplo, bueno, promover la seguridad hídrica, el manejo estratégico de la información de riesgos y vulnerabilidades hídricas también, la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, que hay muchos ejemplos de eso para atrapar más agua, y el desarrollo tecnológico y la participación de actores relevantes como el sector agrícola. Y hay un plan de adaptación para los recursos hídricos también siendo desarrollado, así que ahí hay harto pasando en términos de recursos hídricos. y una consulta sobre participación de cómo se trabajará con los planes comunales, cómo viene el alineamiento de la ley, la estrategia, cómo es la participación. El plan comunal, bueno, todos estos planes van a tener procesos de consulta pública, así que todos atentos a eso, va a ser un buen punto para colaborar. Aquellas, cada comuna por supuesto opera distinto, entonces no les puedo decir así a ciencia cierta cómo va a operar, pero seguramente las comunas que tienen comités ambientales comunales van a aprovechar a ese grupo, a ese comité para trabajar también la estrategia climática de la comuna. Así que búsquense en su comuna hay un comité ambiental, perdón, comité ambiental comunal, un CAC, para para ser parte de él y empezar a opinar desde allá. Las ONGs también, el trabajo de las ONGs seguramente también va a ser considerado, pero eso depende, va a cambiar a nivel territorial. Pónganse en contacto con su municipalidad, básicamente. Y se interese, vea lo que está pasando y vea las formas de participar porque cada comuna va a tener su propio proceso. Excelente, tenemos muchas otras preguntas, pero no tenemos tiempo de responderlas todas, vamos a responderlas en otra oportunidad, en un documento que vamos a disponibilizar después. Ahora, nos gustaría invitar a todos a que abran sus cámaras para tomar una foto y después contar lo que viene, pero primero vamos a pedir que todos abran nuestras cámaras y tomemos una foto de esta maravillosa gente aquí de la región de Trapacá con su sonrisa, todos aquí dispuestos a tomar acción para la carbono neutralidad, reducir las emisiones, que ahí estamos Verónica, Sebastián, Adolfo, Cecilia, Marcela Álvaro, pero hay otras personas ahí que también les invitaría a que abrieran las cámaras y mientras nuestra fotógrafa Cristel nos va a contar cuándo tengamos que hacer caras, bueno, pongan sus mejores caras porque pueden sacar la foto a cualquier minuto. Busquese el ángulo y a todos sonríen. Ok, muchas gracias. Muchas gracias y invitar a pie para contarnos qué va a pasar en las próximas sesiones. Estás en mudo, parece. Sí, ya me desmude. Por supuesto, a continuación vamos a descubrir acciones prácticas para avanzar en la carbono neutralidad. Y vamos a hacer esto en un trabajo de grupos. En un grupo vamos a tener a los municipios y otros actores de la administración pública o actores que tienen gestión más territorial. Y en otro grupo vamos a tener a la ciudadanía y las empresas para descubrir acciones que estén relacionadas también con el inventario regional de gases de efecto invernadero. Vamos a ser asignados automáticamente a una sala de trabajo, no se desconecten, no tienen que hacer nada, van a llegar a su sala de forma automática de acuerdo a lo que describieron en su formulario de inscripción. Pero si por algún motivo quedaron asignados a una sala que ustedes piensan que no les corresponde, hablen con Bárbara Rojas o Cristel Contreras para que los cambie de sala. A través del chat les pueden avisar. Y con eso, con ese aviso, tal vez podríamos tomarnos tres minutitos para ir a rellenar la taza de café, moverse con acciones prácticas para avanzar a la carbono neutralidad. Hola, bienvenidos de vuelta aquí ahora en la sesión para empresas y la ciudadanía de cómo bajar este tema de la carbono neutralidad a nuestro día a día, a nuestros hogares, a nuestras empresas, para que realmente podamos tomar acciones para hacer más carbonos neutrales en nuestra región y también para contribuir a la meta del país. Si deseo cambiar a la sala de gobiernos locales para soluciones del sector público, entonces, por favor, hable con Felipe, pequeño, para que le reasigne la sala y también les comento que tenemos el chat de Zoom habilitado, entonces, podemos hacer preguntas directamente en el chat de Zoom y pero dejar mente meter abierto porque vamos a ocuparlo más al final de la sesión. Lo que vamos a hacer es presentar alternativas de reducción de gases de efecto invernadero para cada una de estas fuentes de emisión. bueno, vamos a simplificar un poco y después vamos a conversar de los obstáculos personales para implementar estas acciones en nuestro día a día mismo para traer esto a mi persona, a mi cotidiano, a mi empresa, a mi familia. Así que empecemos, entonces, ya mostramos que estas son las principales fuentes de gases de efecto invernadero de la región y simplifiquemos un poco la película, simplifiquemos y agrupemos esto entre industrias, edificios, el uso de energía en edificios, el transporte y el 1% de la disposición de residuos sólidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver primero las soluciones para la energía ocupada en industrias y también en edificios comerciales que eso es casi el 70% de la huella de carbono de la región. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta perspectiva? Bueno, la principal acción es reducir el consumo de energía, ¿cierto? Y eso yo creo que no es novedad para nadie, pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, para empresas lo importante aquí es una de las acciones potenciales es electrificar procesos y esto va a ayudar a reducir el consumo de combustibles fósiles y también aumentar la resiliencia de la operación si esa electrificación es hecha con energías renovables. Puede ser tanto la producción de energía eléctrica también como la necesidad de calefacción o de calentamiento de procesos productivos. Entonces, se puede precalentar una mezcla, por ejemplo, en lugar de calentarla completamente con una producción de diésel, se puede precalentar con energía solar y eso va a reducir el consumo efectivo de diésel y también disminuir los costos de la operación y eso puede ser hasta cuatro o seis veces la reducción del costo en el ciclo de vida de operación. Entonces, esta electrificación de procesos por energía renovable es una inversión que se justifica desde el imperativo de negocios y también va a contribuir significativamente para el consumo o las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra forma, obviamente, de reducción del consumo de energía es ocupar una iluminación más eficiente a través de focos LED. Y estos focos también hoy en día son bastante ubíquos y y bastante asequibles entonces y tiene un tremendo potencial también de reducción de energía tanto en las empresas, oficinas, comercio y también hogares. Y también es importante para todas las bueno los dos sectores desconectar los aparatos eléctricos en el estudio. Esto en los hogares, los celulares, los cargadores de celulares que no estamos ocupando, los computadores que están enchufados o la tele, los electrodomésticos, todo esto presenta fugas de energía y también para las empresas, para oficinas. Yo tenía yo yo trabajaba en una oficina hace algunos años en que el hervidor, el filtro de agua que tenía el hervidor quedaba conectado por la noche y eso hervía el agua a cada 30 minutos entonces durante la noche en que nadie la iba a ocupar. así que se puede reducir significativamente el consumo de energía eléctrica simplemente desconectando los aparatos del enchufe que no vamos a ocupar. Un otro punto importante en que gastamos mucha energía en los hogares o comercio o oficina o las empresas es la climatización del ambiente tanto para calefaccionar el local como para refrigerarlo. Entonces la mejor forma de reducir la necesidad energía es aislando el espacio aislando las murallas aislando las paredes también cerrando las cortinas para que el calor no entre en las horas de más calor o el calor no salga en las horas de más frío y así reduzca efectivamente mi necesidad de calefacción. Otro punto que poca gente habla y conoce es la hidratación mantenerse hidratado siempre bien tomando agua es importante porque esto ayuda a resistir los cambios de temperatura entonces yo puedo como prender el aire acondicionado una hora más tarde o quizás prender el aire acondicionado a un grado más entonces yo la demanda energética que tengo por el ahorro de tiempo y también de temperatura que tendré por estar bien hidratado va a ser un significativo ahorro en las emisiones de gases de efecto invernadero por menos energía consumida y también obviamente disminuyendo el precio de esta energía que estoy gastando es claro que existen subsidios para apoyar algunas de estas acciones como por ejemplo el subsidio de casa solar para implementar energía solar en las casas un subsidio de sistemas solares térmicos también para casas y hogares y también hay subsidios de energía solar a empresas y pymes en que pueden tener acceso a fuentes de energía renovables para producción de energía eléctrica y esto va a emitir todas estas acciones van a contribuir efectivamente a la reducción de combustibles fósiles a un menor costo de operación de la casa o de la empresa y también menor reducción de energía de gases de efecto invernadero si quiere ir más allá tener algo más específico para la industria saber cómo hacer esta charla general no podemos hacer la sectorial porque son diversos sectores pero la empresa se puede comprometer a la carrera hacia el cero de las naciones unidas o race to zero que fue mencionado por la serem entonces hay tres formas de hacerlo la primera es la iniciativa de la ambición empresarial para el 1,5 ya vimos que el 1,5 es la la el deseo la ambición de no ultrapasar este valor entonces esta iniciativa apoya a empresas a trazar una meta para que sea condiciente con un clima que no supere 1,5 grados y también a gestionar suelto de carbono para alcanzar esta meta hay otra iniciativa que es la iniciativa de la ruta exponencial en que apoya a las empresas con para implementar 36 iniciativas no son 500 son tres docenas de iniciativas en que ser implementadas de forma exponencial van a básicamente resolver el problema y podemos alcanzar la la carbono neutralidad o alcanzar la meta de 1,5 entonces estas acciones son más algunas son más ajustadas para algunas empresas y otras para otras entonces haciendo parte de esta iniciativa va a haber un apoyo para la implementación de estas acciones y también hay un hub del clima para pymes en que hay apoyo y una red de apoyo especializada para este tipo de empresas de pequeñas y medianas que tienen otra realidad y también que puedan incorporar estas acciones de carbono neutralidad en sus operaciones esto entonces de la parte de industrias y energía otra parte importante es para el sector de transporte y aquí el transporte de vehículos camiones y etc entonces ¿qué podemos hacer sobre transporte? para poder apoyar a esa perspectiva podemos mirar la huella de carbono de algunos medios de transporte y aquí vamos a mirar kilómetros por pasajero pero los insights los aprendizajes sirven también para kilómetros transportados de producto entonces si tenemos la elección de la opción de dos autos un auto a benzina y un auto a diesel un auto a gasolina y un auto a diesel entonces parece una decisión sencilla pero es efectivamente en emisiones de gases de efecto invernadero el auto a diesel emite menos y aquí es para un auto grande como podemos hacer mejor es obviamente elegiendo un auto o medio de transporte que mejor ajuste a nuestras necesidades de transporte entonces si solo voy de mi casa a mi trabajo por carretera asfaltada como tal vez no necesite una 4x4 gigantesca así que puedo simplemente elegiendo bien medio de transporte para la situación que necesito puedo reducir considerablemente en casi 50% por ejemplo mi huella de carbono en cada trayecto puedo ir más allá compartiendo este vehículo compartiendo el auto entonces si comparto entre dos personas me reduce la huella de carbono por la mitad si comparto entre tres personas por cuatro a un cuarto y así por delante entonces puedo elegir compartir el auto ir a un trabajo con un colega de trabajo y así reducir efectivamente la huella de carbono de ambas personas y también mismo para delivery entonces delivery yo puedo llevar un camión más lleno quizás para dividir la carga de emisiones de gases de efecto invernadero efectivamente yo escuché un micrófono abierto no sé si alguien le gustaría hablar algo hacer una pregunta bueno les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat hasta ahora no veo nada entonces como podemos hacer mejor es obviamente reduciendo nuestra necesidad de transporte reduciendo en qué nos transportamos como por ejemplo eligiendo la bicicleta dentro de lo posible en trayectos cortos por ejemplo si voy a la panadería si voy a hacer una compra en un súper o una moto para deliveries pequeños por ejemplo o quizás no transportarme de frente por ejemplo hacer una reunión no sé si necesito ir al cliente y tener esta reunión entonces será que podemos hacerla de forma virtual y eso reducirá significativamente la necesidad de transporte el gasto de combustible el tiempo invertido en transporte y también por consecuencia las emisiones de gases de efecto liberadero ahí James C dice que también se podría mejorar el transporte público en la región efectivamente esta es una opción y es una opción que está a cargo de las comunas y de los gobiernos locales y tal vez sea algo que estén tratando en la sala en paralelo entonces aquí yo podría decir como tomen transporte público pero probablemente esta no es una acción factible para cada uno de nosotros entonces lo que quisiera pasar son acciones que realmente podemos tomar en nuestro día a día para como disminuir nuestras emisiones dentro de lo que está bajo nuestra responsabilidad si hay transportes públicos si ayuda le recomiendo que tome si no hay transporte público bueno aquí hay otras opciones que pueden hacer también para reducir efectivamente la huella de carbono del transporte espero que esto haya explicado resuelto la inquietud Gensi si no por favor feliz en leer algo más que quiera comentar ¿qué más podemos hacer? elegir el transporte adecuado elegir el combustible bajar la necesidad de transporte pero mientras nos estamos transportando también podemos hacer cosas como mantener el vehículo en buen estado con mantenciones preventivas por ejemplo inflado de neumático con filtros conversores todo esto ayuda a una mejor eficiencia del auto de quema de combustible y también una mejor menor emisiones hay una habilidad que se llama ecoconducción en que incluye una serie de prácticas del conductor para como manejo de la velocidad de tránsito saber cuando frenar cuando acelerar optimización de rutas y algunas otras cosas en que estas acciones pueden ahorrar hasta un 30% de combustible y ahora imaginen que de repente pueden gastar 30% a menos en benzina 30% a menos si era una empresa transportista yo creo que eso es significativo entonces hay prácticas hay cursos disponibles de forma online que pueden apoyar esto y reducir efectivamente las emisiones y también para empresas específicas del rubro pueden certificarse en el programa giro limpio que es un programa voluntario que da apoyo a empresas de transporte y también a empresas generadoras de carga para hacer su cadena logística más eficiente y más segura esto del transporte también hay los residuos sólidos y es un porcento pero las acciones que voy a presentar van a contribuir no solo a la reducción de emisiones por residuos sólidos pero también van a contribuir la reducción de emisiones en general porque esta perspectiva es una perspectiva de producción es todo lo que produzco dentro de un territorio pero también podemos tomar una perspectiva de consumo que es lo que consumimos dentro del territorio cuánto emitió este celular esta máquina este electrodoméstico esta ropa que estoy comprando y no fue producido dentro de mi región entonces la mejor forma de reducir el impacto del consumo es reduciendo el consumo reduciendo lo que compramos y una forma de hacer esto es comprando solo lo que realmente uno necesita es evitando echar a perder y realmente cuando va a comprar algo tanto de hogar un electrodoméstico nuevo es voy a realmente ocuparlo o también en la parte empresarial es como ya tengo eso en bodega necesito comprar un otro como que quizás no es necesario ya tengo una forma de hacerlo entonces esa perspectiva de parar un minuto para pensar antes de la compra si realmente necesita adquirir este bien ya va a ayudar a reducir el consumo una otra opción para ayudar a la primera es reparar y reutilizar en lugar de comprar uno nuevo ya puedo reparar algo que ya tengo una ropa una máquina un electrodoméstico o reutilizar de otra persona por ejemplo donar mi teléfono para mi familiar o cosas de ese estilo también pueden ayudar a reducir el consumo que por ende va a reducir la producción de este artículo nuevo y todas las emisiones relacionadas a la extracción de material y la producción claro claro totalmente de acuerdo es como necesario educar a las personas hacia un consumo responsable es esto que estoy intentando hacer aquí de forma bastante breve es un cambio cultural y lo que queremos quiero conversar en algunos minutos más es como poder hacer ese cambio cultural tanto en uno como también como poder dispersar poder ir más allá con este cambio cultural en mis colegas en mi familia y etcétera así que espero que estos talleres estén ayudando sabemos que es fácil decir compra solo lo que realmente necesitas pero en el día a día y a veces no tenemos esto incorporado así que queremos ver más específicamente cómo podemos incorporar en breves minutos para continuar si necesitamos comprar las dos alternativas superiores es como para evitar comprar pero obviamente a veces necesitamos comprar está bien hay cosas que necesitamos hacer pero se puede por ejemplo preferir productos de mayor calidad y más larga duración entonces estos productos pueden hasta ser más caros al principio pero a la larga van a ser más baratos porque yo no voy a tener que recomprar el mismo producto porque se ha hecho al perder año tras año entonces puede ser que la inversión inicial sea más barata pero en la vida el producto sea más menos costoso valga la inversión y también cómo va a reducir mi necesidad de compra va a reducir mi necesidad de tiempo de compra de busca de proveedores de transporte y de toda la cadena productiva que implica producir y generar un nuevo producto para que llegue este año y también para una empresa antes de avanzar a cuatro para una empresa es importante si estoy haciendo un producto porque puedo hacer un producto de mayor calidad también para que mi cliente para que dure más en mi cliente y tampoco como tenga que emitir todo de nuevo para producir uno nuevo ahí la veránica dice que normalmente se le carga la mano al ciudadano común y corriente siendo que las mineras tienen un tremendo impacto en impacto negativo es es cierto pero me gustaría volver aquí es como si la la minera en el aspecto de emisiones de gases de efecto invernadero tiene un tercio de la producción de la región entonces esto como está aquí y esto no es para todas las regiones estamos viendo obviamente para acá pero también hay otras cosas que nosotros podemos hacer para reducir nuestras emisiones y lo que queremos es que que podamos tomar responsabilidad sobre lo que estamos haciendo y sobre y sobre las emisiones podiendo apoyar al máximo que podemos también podemos reducir nuestro consumo podemos reducir nuestro consumo de energía podemos apoyar instalando paneles solares con los vecinos entonces podemos reducir nuestro consumo de automóviles podemos reducir nuestro consumo por ejemplo para evitar la necesidad de extracción de tantos mineros entonces podemos hacer como ciudadano nuestra parte también para poder mover toda la cadena productiva hacia una un modelo económico más sostenible un modelo económico que sea más resiliente frente al cambio climático que sea más carbono neutral y no no solo en términos de carbono neutralidad pero también de otros impactos ambientales así que esperamos que todos aquí puedan salir con alguna acción alguna de responsabilidad para poder contribuir a la carbono neutralidad porque es un esfuerzo coordinado de todos antes de terminar me gustaría mencionar aquí el factor carne porque la carne es tan importante que si aún tuviéramos todos los procesos sin combustibles fósiles toda la energía solar de un mundo fuera solar todos los autos eléctricos hidrógeno verde por toda parte pero igual comiéramos como estamos comiendo esto ya es suficiente para fracasar en la meta de los dos grados es decir la huella de carbono en nuestra comida sola ya es suficiente para ultrapasar el nivel de gases de efecto invernadero para no frenar el calentamiento global y eso principalmente por la carne de vacuno que tiene una huella de carbono por kilo de aproximadamente 60 kilos de dióxido de carbono equivalente hay otras alternativas como carne de cordero y queso pero esto son solamente como dos veces y media o tres veces más más chicas o menores que la carne también hay otras alternativas como por ejemplo cerdo el pollo o pescado que tiene aproximadamente 10 veces menos emisiones que la carne de vacuno o también hay las opciones como las arvejas lentejas las legumbres en general tienen casi 75% menos impactos ambientales que la carne de vacuno entonces un cambio importante que podemos hacer es reducir el consumo de carne dentro de nuestras posibilidades y así poder ahorrar dinero porque típicamente otras fuentes de proteínas son más baratas mejorar la salud porque está científicamente comprobado que la reducción del consumo de carne de vacuno y de carne en general y de aumento de consumo de proteínas de origen vegetal mejora la salud del corazón mejora el sistema inmune mejora la protección contra el cáncer y muchas otras cosas y también como ya vimos reduciendo el impacto del cambio climático lo que estoy diciendo aquí no es que necesita ser vegano es solamente reducir el consumo de carne entonces dentro de las posibilidades si en lugar de elegir una carne de vacuno puede cambiar una carne de pollo o una carne de cerdo o mejor todavía un plato de porotos de lentejas arvejas o con algunas otras fuentes de proteína vegetal una cosa que se puede hacer es definir un día vegetariano o en la casa o en el casino de la empresa ahí Verónica dice que ya es vegana así que fantástico en ese aspecto estamos bien que bueno yo soy vegetariano no llegué al veganismo todavía y uno puede empezar siendo un día vegetariano y ahí a partir de ahí empezar de a poco entonces lo que vimos en general es reducir el uso de energía el consumo de energía es el cambio a energías renovables es comer menos carne también que también es vegetariano también felicitaciones que podemos inspirar a otras personas para que también reduzcan su consumo de carne también vimos en transportación con eficiencia y reducir el consumo ahora me gustaría como ya mencionaba yo sé que es fácil decir y dar estas recomendaciones pero me gustaría escuchar cuán fácil es que ustedes implementen esto en sus día a día en sus casas sus empresas así que les pido por favor que se conecten a MentiMeter el link está en el chat es solo pinchar ahí y van a ser direccionados directamente aquí para responder esta esta pregunta o ingresar en Menti.com con el código que aparece arriba de la pantalla y responder la pregunta de cuán fácil es cambiar estos aspectos o cuán difícil cinco es muy fácil puedo implementarlo hoy día y difícil es como cero es imposible como realmente es imposible o algún punto entre medio así que bueno ya ya vemos aquí la persona que respondió es fácil reducir el consumo de energía alimentarse con menos carne y reducir el consumo en general es posible como transportación con más eficiencia y cambiar energías renovables ahí aunque haya un 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 obstáculo ahí tenemos más preguntas de la audiencia por tiempo me gustaría pasar a la siguiente pregunta que yo creo que es más interesante y ya vemos que aquí es bastante fácil implementar quizás porque ya hemos incorporado estos hábitos pero para los hábitos que son difíciles para las acciones difíciles de implementar ¿cuál es el obstáculo qué impide implementar estos cambios en mi día a día me gustaría que fueran como pudieran hablar aquí de forma específica como es difícil es engorroso el proceso no sé cómo no sé cuál es la dificultad de las cosas que no respondieron cinco cuál es el obstáculo que impide implementar estas acciones o una de esas acciones específicas hoy día o lo más pronto posible en tu situación particular en la situación de tu hogar en la situación de tu empresa qué obstáculo debiésemos superar para implementar esto mientras van escribiendo voy leyendo un comentario que puso rey residuos de reciclaje aquí ¿qué ahí fantástico está diciendo como es un excelente ejemplo de economía circular en que claro equipos eléctricos y electrónicos en general como típicamente falló una pieza falló todo el equipo así que ellos tenían un proyecto en que se puede reutilizar piezas tengo entendido entonces componentes intercambiando componentes así dar una sobrevida mayor a los otros componentes que están bien excelente yo creo que excelente acción me gustaría saber más si podemos mantener contacto para saber más y comprender lo que están haciendo porque es realmente importante esto en el punto de vista de electrónicos volviendo aquí a lo que están respondiendo las empresas como cambiar energías renovables es difícil por qué cuál es el obstáculo para cambiarse a energías renovables y también transporte con eficiencia porque es difícil las distancias el precio no tengo una bicicleta no sé andar de bicicleta no tengo quien compartir el auto como ponemos qué específicamente es el obstáculo aquí menciona cambiar energías renovables en un costo alto y un costo alto de la energía renovable y aquí lo que puedo decir es bueno hay los subsidios que pueden ayudar a reducir ese costo de implementación pero también hay otras técnicas para ayudar a reducir el costo si quiere implementar tal vez en la empresa o en la casa puedo asociarme con vecinos con otras casas alrededor y instalar una pequeña productora solar para el barrio para mi vecino para la manzana no sé hay que ver y instalar esto como para un gran grupo de personas o de empresas o de hogares en que individualmente el costo de instalación de los productos como vaya a ser menor porque se va a diluir entre más personas entonces son ejemplos de proyectos asociativos de creativos en que se puede bajar el costo de energía solar y como poder implementar esto y también hacer más corto el retorno sobre la inversión y aquí dice que deberían haber mayores incentivos a las energías renovables de hecho la región renovable ya es más barata que una energía tradicional como por kilowatt hora entonces hay muchos incentivos hay incentivos económicos es solo una cuestión de tiempo y de cómo vamos a poder implementar esto pero estoy de acuerdo como se podría haber más aquí dice Verónica que es muy fácil acceder a los vehículos claro como hay hay una zona franca hay como muchos vehículos que no tienen las mantenciones al día y como no se fiscaliza entonces claro y ahí viene la última pregunta que hicimos en el quiz voy a esperar una ley voy a esperar una fiscalización voy a esperar que el gobierno me diga qué tengo que hacer o yo voy a mi vehículo mantenerlo en buen estado para tener una buena eficiencia del vehículo está bien tener un vehículo tenemos la necesidad de transportarnos pero hay cosas que puedo hacer con el vehículo con buena mantención con buena conducción para reducir efectivamente el consumo de combustible y también por ende el precio que estoy gastando por el combustible falta una conciencia de trabajo colaborativo entre las personas si mira tal vez puede ser yo creo que habría que intentar el GEMC como puede ser que haya y puede ser que uno se sorprenda positivamente cuando vaya a intentar un proyecto colaborativo y 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 buena aceptación lo que quería continuar está muy buena la conversación gracias por los comentarios pero gustaría finalizar con en los últimos dos minutos que puedan tomar un compromiso que puedan escribir en los dos minutos que queda en nuestra sala para bastante concreto y directo y específico que pueden hacer que van a hacer hoy día o lo más pronto posible para tomar una acción extra ya 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 aquí están tomando muchas acciones de recuperación de componentes electrónicos lo que es fantástico de comer menos carne también lo que es fenomenal y que más podemos hacer será que puedo hacer la mantención de mi vehículo puedo intentar hablar con mis vecinos para implementar energía solar puedo ver el subsidio que si yo aplico subsidio para implementar energía solar entonces que 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 acciones concretas podemos hacer para hacer un poquito más para ir más allá y apoyar nuestro país a la carbono neutralidad se pueden escribir en y dejar sus compromisos sería fantástico para las conclusiones de aquí verónica ponen el chat consumir menos y tratar de incentivar a otros a realizar camiones reales fantástico eso es fenomenal la la educación la promoción de estos de este conocimiento de estas acciones para también no no solo incentivar pero también facilitar es oye qué dificultad tiene yo superé las mías así tal vez tú puedes hacer de la misma forma y también ayudar a las personas a realizar concretamente esos cambios es una excelente forma de bueno reducir el impacto multiplicando las acciones aquí tenemos otro compromiso como mantener la visión como reciclador de base y seguir incentivando a las personas para la protección del entorno y ecosistemas de patrimonio fantástico bienvenidos de vuelta a la sala principal aquí para resumir lo que hemos conversado en las sesiones en paralelo saber lo que estamos haciendo y antes de pedir a Pia de dar la palabra a Pia me gustaría pedir a todos su honesta y sincera opinión sobre este taller lo hicimos con mucho cariño mucho amor y nos gustaría saber qué les gustó del taller y cómo podemos mejorar porque estamos compilando esta información y vamos a entregar todo en que vamos a hablar enseguida y esta retroalimentación es muy importante para poder multiplicar y poder hacer este mensaje y la motivación y las acciones de carbono neutralidad más eficientes en Chile y también en América Latina y el Caribe así que les pido que contesten la encuesta el link está en el chat es solo pinchar ahí y responder la encuesta no va a llevar nada de tiempo y va a ser muy importante para nosotros dicho esto me gustaría entonces invitar a Pia para que haga un resumen de lo que conversaron en las salas de gobiernos locales bueno danilo te cuento que en la sala de gobiernos locales teníamos una variedad de gente bien interesante teníamos además de las personas de las municipalidades había un representante de la SOFRI que seguramente bueno tú ya conoces la SOFRI te acordarás de ese de ese magno lugar verdad y también teníamos un representante del ministerio de desarrollo social así que súper interesante la conversación ahí escuchamos un poco también de lo que se está haciendo en esa a ese a ese nivel hablamos sobre el sistema de certificación ambiental municipal que se llama SCAM y el sistema inicial de acreditación ambiental municipal el CIAM que son sistemas que ayudan a las municipalidades a gestionar el tema medioambiental además revisamos algunas fuentes de financiamiento disponibles para que los municipios implementen acciones de cambio climático como el fondo de protección ambiental los fondos que hayan a nivel regional entre otros fondos conversamos sobre medidas que se implementan en temas de energía y agua y ahí Rubén de la zona franca nos contaba que ya encima de los techos de los estacionamientos están poniendo paneles fotovoltaicos ya los paneles están alimentando un 8 o 10% de la energía eléctrica que usa la SOFRI no es malo y están aumentando esto pero que además les falta todavía medir su huella de carbono y ahí pasamos el aviso de que el programa huella chile gratuito del ministerio de ambiente sirve para el cálculo de huella de carbono de organizaciones y de territorios y de municipalidades así que los invitamos a que se sumen al programa además comentó que están cambiando la iluminación tradicional a focos eficientes con LED y Rodrigo del ministerio de desarrollo social nos contaba de los desafíos que hay para implementar proyectos dentro de la región como por ejemplo que a veces quieren poner paneles solares pero se los roban y que hay sistemas de iluminación con sistemas antivandálicos de paneles solares que permiten entonces evitar este tipo de efectos y también nos preguntaba sobre legislación apropiada para implementar sistemas de riego con aguas grises así que ahí le comentamos también de que existe una norma de riego de que se puede hacer tratamiento de estas aguas y que ya hay ejemplos y que los tuvimos dentro de este mismo taller pero en la región de Coquimbo así que ahí les dejamos el dato y qué tal tu taller cómo estuvo fue muy buen taller mucha discusión hablamos sobre cómo traer la carbono neutralidad a día a día de las personas y de las empresas a través de acciones de reducción del consumo de energía de implementación de energía renovable de reducción del consumo de carne de reducción del consumo en general y también de un transporte más eficiente y también discutimos sobre los obstáculos para implementar estos cambios muchas personas de la audiencia ya eran veganas o vegetarianas así que tenían un bajo consumo de carne excelente por ese lado y por otro lado tenían los obstáculos de que el costo el acceso a energías renovables es muy alto el transporte público también es muy difícil montar con transporte público de calidad entonces quieren reducir su olla de alguna forma y el otro es el consumo como es una zona franca como es fácil adquirir bienes es fácil comprar autos entonces reducir el consumo ahí puede ser un reto pero las personas que ya están haciendo cosas se comprometieron a promocionar a incentivar otras personas a ayudar a que otras personas implementen estos cambios en sus realidades en sus día a día y también como hay recicladores de base también trabajando con residuos electrónicos para reaprovechar componentes excelente iniciativa así que está mucha cosa pasando en la comunidad también y esperamos que que puedan avanzar aún más a tomar algunas acciones más y para los que están interesados en promocionar en incentivar a las personas pueden invitarlas a los e-learnings que estamos lanzando en noviembre a la Academia de Formación Ambiental de Adriana Hoffman del Ministerio de Medio Ambiente entonces estarán disponibles en noviembre y serán tres e-learnings distintos para tres audiencias distintas un e-learning enfocado en municipalidades un e-learning enfocado en empresas y un e-learning enfocado en la ciudadanía y trayendo más información y más detalles de que como cada uno de estos sectores puede traer la carbono neutralidad y realizar acciones dentro de su responsabilidad dentro de de su alcance y también si no quieren esperar hasta noviembre y son partes de una organización o de una comunidad les invitamos a a los talleres de la tarde empezará a las tres horas con el programa Huella Chile pueden inscribirse en el link que aparece en pantalla o en el link que aparecerá en el chat en algunos segundos y van a aprender a cómo calcular la huella de carbono territorial enfocada en organizaciones y municipios entonces escríbanse todavía hay tiempo y les agradecemos mucho la participación fue la muy rica discusión la retroalimentación que tuvimos y también que la respuesta a la encuesta para saber qué hacemos bien y qué podemos mejorar entonces para para implementar este esta retroalimentación a los talleres que van a llegar a muchas otras personas y también les invito a a que lo vean y que queden pendientes en el lanzamiento en noviembre así que con esto cerramos los ciclos de talleres con Tarapacá fantástica región fue excelente estar aquí con ustedes y les deseamos un fantástico viernes y un excelente fin de semana y y Gracias por ver el video.